Ay, Navidad triste, espero que te identifique y que lo compartas, ay, dice así, ay Otra Navidad que me la paso solo, viendo personas felices y yo solamente lloro Es tanta la tristeza que se nota hasta en los ojos, siempre me desilusionan cuando yo lo entrego todo Pero eso no duele tanto, te digo que más duele, hoy no estar con las personas que en la vida uno más quiere No sé por qué las buenas personas siempre se mueren y quisiera que tuviera, pero hoy ya no se puede Navidad sin ti, no quiero, pero así será, a veces mirando al cielo pregunto dónde estará Ojalá que donde esté tenga una feliz Navidad, porque yo sí que no puedo, tú eras mi felicidad Ya mi corazón está roto, partí un mil pedazos, desearía verte un minuto pa' poder darte un abrazo Decirte que te quiero y que no tienes reemplazo, sin ti yo no soy nadie, siento que soy un fracaso Me la paso encerrado, nada más en la habitación, llorando, pensando por culpa de la depresión No tengo ánimo en salir, solo me siento mejor, la Navidad de cada año para mí son más peor Para yo sentirme triste, me sobran mil razones, falso amigo, mi abuelita, parte de los desamores Y aunque viva en un mundo sin colores, sé que Dios existe y que se encuentre en nuestros corazones Ey, 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 John Splici, bebé, ey, oye, por más triste que hoy te sienta Nunca intenté hacer nada contra tu vida, más adelante vienen días mejores Ey, ey, familia Splici, no fui detrás de cámara Sígueme en Instagram, arroba John Splici, RD Ey, dale a la página, canal de YouTube ahí abajo Flash Ey, ey